...como al noveno grado. Es un placer dirigirme a cada uno de ustedes. En nombre de los alumnos del noveno grado, me dirijo a ustedes para expresarles la alegría que nos da al saber que hoy terminamos nuestra educación básica. Hoy, 25 de noviembre, será un día de gratos recuerdos para nosotros y quedará grabado en nuestro corazón. Día de satisfacción, tanto como para nosotros como para nuestros padres y madres de familia y familiares que nos brindaron su apoyo incondicionalmente. Día de agradecimiento a nuestros maestros y maestras quienes proporcionaron sus conocimientos, sabiduría, su amistad y convocación. Espíritu de esfuerzo constante, supieron encauzar nuestras inquietudes y hacer suyos nuestros truncos. Este es un momento muy feliz para todos, pero al mismo tiempo sentimos tristeza porque ya no nos volveremos a ver más en la jaula. Nos vamos a extrañar y prometemos que en donde quiera que estemos poner muy en alto el nombre del Centro Escolar Cantona de Esperanza. Nosotros no decimos adiós, sino hasta luego. Compañeros, nunca olvidaremos los consejos que nos dieron nuestros maestros. Queremos agradecerle de la manera muy sincera a don Manuel Abarca, don B.M., como lo conocemos. Siento la nostalgia en la despedida, lo cual se expresa en el biosismo, lágrimas, risas. Tal vez sea mejor así. De todas maneras, hoy llega el momento en que debemos despedirnos de la escuela básica y cada uno de ustedes estará recordando tantas cosas, ¿no?, como la lejana época del kinder, el primer día en que me trajeron, unos llorando, otros encantados, el profe o la profe que nos enseñó a leer y a escribir, los compañeros que llegaron a ser amigos cuando no supieron una lección, las llamadas de atención de los profesores cuando eran necesarios, don Boris regañándonos, la ni a Susi con su paciencia dándonos conocimientos, don Meme diciéndonos, les digo a esto porque los quiero como si fueran mis hijos, don Jairo invitándonos a seguir adelante y expresándonos su pérdense siempre, a cada uno de mis maestros que siempre nos invitaron a seguir adelante, siento la nostalgia de la despedida. Les quiero dar las gracias, les quiero pedir disculpas, si en algún momento mis compañeros o yo les faltamos el respeto, sabemos que ustedes lo hacen porque nos quieren y quieren lo mejor para nosotros, en nombre de todos les digo un millón de gracias, se les quiere mucho. Ahora nuevas puertas se abren ante nosotros, si seguimos sembrando recogeremos, si seguimos escuchando con humildad aprenderemos, y si llegan los inconvenientes habrá que pelear para vencerlos. Es mi deseo que Dios Todopoderoso llene los corazones de mis maestros queridos con ese amor con lo cual nos han tratado. A mis compañeros les deseo que lo honren sus metas, que sean felices y que recuerden que Dios siempre está dado suyo para ampararlos y llamarlos. Compañeros, recuérdense que el buen estudiante es el que logra superar al maestro. Los invito a que cumplamos el desafío y superemos al maestro en lo académico. Que tengan felicidad, que Dios los bendiga. Gracias.